Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos suporirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Y estamos aquí en la serie de Por la Gloria Esparta, sí señor. En la cual va mejorando todo un poquito. Fija, más 5, más 12. Aquí un ejército que tenía en sí, no pe escondido, que no me acordaba de él. Puesto que esto estaba un poco chungo. Y ahora ya está bien. Y lo he podido sacar. Así que nada, finalizamos turno. Y pronto iremos contra Anzira y Pesino para reclamar lo que es nuestro. Y obviamente también iremos a por demás sitios para reclamar porque todo el mundo es nuestro. Y la gente, por ejemplo, Siracusa es de... Es que no tiene sentido. Siracusa, Lilibea y Consansa, por ejemplo, es de Cartago. Y no, eso no puede ser de Cartago porque es nuestro. Hay que reclamarlo. Al igual que la bota completa. Así que bueno, vemos que Roma está teniendo problemas para solventar lo que viene siendo las guerras que está teniendo contra Cartago. Es prácticamente lo típico, ¿no? De Cartago en las puertas, no de Roma. Pues prácticamente está pasando eso. Yo creo que llegará y luego lo estarán echando y tal. Luego Cimeria también está acercándose a Roma. Así que Roma la tenemos bastante ocupada y desgastada, creo yo. Bien, ojo aquí, ojo aquí. Venga, venga, venga. A ver qué es lo que hace. Me va a echar venenito, venenito, venenito. Espero que lo pillemos. No, no lo hemos pillado porque si no lo hubiese matado en el acto. Qué lástima. Insubres. Los insubres siguen viniendo para acá. No sé por qué, muy bien. No sé lo que planean. Ojo, ojo. Roma. Roma es de los insubres. Yo flipo, ¿eh? Yo flipo. Pero bueno. A ver, ¿aquí qué me han hecho? Nada, no me han hecho nada finalmente. Lo han intentado. Intento de sublemación militar, pero no lo han conseguido. Aquí parece que está esto libre. Pues nada, si está libre, como que me lo llevo todo, ¿no? Epa, ¿a dónde ibas tú? Toma, chaval. Ahí está. Y pillamos una nueva región con dinerico bueno. Dinerico bueno, que sería 5.000. Vamos a ver si lo gastamos todo. Vale, ahora aumentaremos el rango. Y aumentamos el rango de nuestro general que lo tenemos por aquí. Vale, ¿qué le ponemos? Pues, uh, cuántas cositas. Pues ahora veo. Vale, más 5 de moral a todas las caballerías. No me interesa. Tengo el cuerno de Total War. Más 2 de la moral de todas las unidades. Está bien. 5 de armadura a todas las unidades. Creo que está mejor. Ojo aquí. Agente enemigo en defensa propia. Está bien, pero no llega. Vale, más 2 a la moral. O sea, prácticamente lo mismo que esto, ¿no? O sea, es absurdo. Luego aquí más 2 a la moral. Más 1 a la autoridad. Tal, tal, tal. Vale, pues, no sé, tío. Compañero de bebida. Comed, bebed y disfrutad. Ya vomitaremos mañana. Vale, pues, voy a pillar finalmente. No sé. Yo creo que el de las armaduras, ¿no? Sí, yo creo que el de las armaduras es mejor. Ya que la moral la tenemos bastante altita ya. Bien, por otra parte, aquí tenemos soldado. Matías a la unificación de carga. Que no la uso mucho. Y tal. Vale, por lo tanto, podríamos mejorar lo que viene siendo virtud. O incluso temor. O también rapiña. Lo cual estaría bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a movernos con este ejército bastante. Por lo cual me mola. Venga, lo vamos a hacer. Ya está hecho y ya está. Vale, tenemos 7000 de dinero. Lo cual está genial. Anzira tendríamos que mejorarla por completo. Y esperemos que esté todo de nuestro agrado. O sea, vale, espérate. Vamos a hacer una cosita. Que la he liado antes. Bien, aquí tenemos nivel de daño. ¿Esto qué sería? Vale, kerta real. Esto en realidad no podría. Por lo tanto, tendríamos que ponerlo aquí. Ya van 3000. ¿Vale? Aquí. Esto. Vale, da igual a cualquiera. Así que simplemente lo reparamos. Que van ya. ¿Cuántos? 400. O sea, 3000. 3500. Luego, esto que es. Pues esto podríamos mejorarlo también, ¿no? O convertimos. Vale, podríamos convertir. Y no, no lo voy a convertir ni nada. Lo voy a eliminar. Lo voy a desmantelar. Porque no me interesa. Perfecto. Luego, aquí tenemos. ¿Qué es lo que sería esto? Fabricante de monedas. Creo que no me interesaría, la verdad. O sí. O sí me interesaría, ¿no? Para conseguir dinerito. Sí que me interesa realmente, ¿no? Fijaos. Alfarero. Joyero. Fabricante de monedas. Vamos a verlo todo. Porque puede ser bastante interesante, ¿no? A verlo. A ver. Aquí. Vamos a ver el último de todos. ¿Qué sería? Coste tal. 600. 300. Y 100. Vale. Pues yo creo que sería mejor este, ¿no? Aunque claro. Lógicamente el de diamante. O febre. O febre. Cuesta bastante más. Vale. Por otra parte. Tenemos esto. Tenemos esto. También hay que ver el orden público, ¿vale? Porque el orden público es importante. Ya que aquí tendríamos menos 8. Menos 8. Menos 8. No, no, no. No me mola. No me mola. No me mola tener tan bajo orden público. Así que nada. Vamos a eliminarlo. A ver. He dicho. He dicho eliminarlo. Perfecto. Y por aquí. Esto que es lo que sería. No sé qué es lo que sería. Así que tendríamos que convertirlo. He dicho convertirlo. Pero no podemos convertirlo. No, sí que podemos. Vale. Lo que pasa es que no podemos. Planificación civil y planificación civil. 25 turnos. Ni de coña. No podríamos. No podríamos. Por lo tanto tendríamos que... Eliminarlo. Pues nada. Ya está. No sé cuánto nos hemos gastado. Pero creo que son menos de 5.000. O sea. Menos de lo que hemos obtenido. Por capturarlo. Así que hemos ganado más de lo que hemos perdido. Además. Tenemos 3.600. En vez de 1.000 y pico. ¿No? Y ahora tendremos más dinerito. Que son 2.000. Gracias a esto. Que son 326. De más. Bien. Eso sí. Esto está en negativo. Menos 39. Y esto obviamente también está en negativo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Esto pronto ya. Se pondrá más positivo. Y además deberíamos mejorarlo cuanto antes. Por lo tanto vamos a hacerlo. Y vamos a mejorar esto también. Creo yo. Es que en verdad. No vamos a mejorar esto. A ver. Esto que es lo que hace. Proporciona guarnición. Y eso es importante. Vale. Vamos a proporcionar guarnición. Porque es que es importante. Como digo. Bien. Por otra parte. Esto está bien. Eso también. Y a por esto iremos. Genial. Tenemos 1500. Por lo tanto. Ya podríamos ir aquí. Y vamos a ver. Que es lo que podemos hacer. Vale. Pues no podemos hacer mucho. Podemos pillar esto. Y podemos pillar esto también. Lo cual. Creo que no lo vamos a hacer. Porque no es del todo interesante. Por otra parte. Tenemos esto. Que tenemos en positivo. Lo cual está bien. Y esto. Que está ajustado. Vale. Ni para ti. Ni para mí. En cero. Por lo tanto. No puedo pillar más cosas. Así que. Lo que voy a hacer. Es mantener el dinero que tengo. Para. Ahorrarlo. Y poder pillar. Otras cosas. Como por ejemplo. Aquí en Antella. Que si me había olvidado. Pillar esto. Si señor. Y ya está. Porque no tengo más money. Vale. En el siguiente turno. Intentaremos mejorar. Toda la tracia. Por ejemplo. Esto. Esto. Que son. 1300. Es más. Es más. En tracia. Si que podríamos hacerlo. Si que podríamos hacerlo. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a ponerlo aquí. A ver. Construcción de barco. Construcción de edificio. Vamos a ponerlo aquí en tracia. Porque va a ser bastante importante. Ya que tenemos que mejorar. Una cosita. La cual son 1300. Aquí. Otros 1300. Por lo cual. Bajará. ¿No? Otros 1300. Vamos a ver en el siguiente turno. Cómo estará eso. Así que nada. Finalizamos turno. Pues. Y creo que todo está. Más o menos bien. Como veis. La comida está en 18. Así que está. Empezando a escasear. Porque. Hace dos o tres capítulos. O cuatro. Estaba incluso. No sé si llegó a 40. Pero en 30. Creo que sí llegó. Así que. Bueno. Está empezando a escasear. No a escasear. Porque tenemos un montón. Y ya con cuatro. Sería suficiente. Porque estamos en positivo. Pero aún así. Hay que. Hay que estar atento a ello. ¿No? Capadocia me pide tratado de paz y crear estado clientelar. Claro que sí compañero. Capadocia. A ver si me atacas. Ten huevos. Ojo con Capadocia que se retira. ¿A dónde? Ni idea. Una muerte noble. Noble. No tío. No. Vale. Ojo aquí en Anzira. Vale. Ojo aquí en Anzira. Que no sé por qué en la rebelión. Carro. Vale. Ya hemos visto que carro. Carpo ¿no? No carro. Creo que era carpo. Vale. Eropo. Cosma. Y Aristómaco. Vale. Pues nada. Te quedas tú Cosma. Que hacía tiempo que te quería. Bien. Una lástima que haya muerto tío. Además muerto este tío ¿no? Creo que es el que ha muerto tío. Qué lástima. Tronco. Ahora. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Rebelde Galacios. Vamos a ir a por ellos ya. Aquí están menos. O sea. Ojo. Ojo. Vale. Aquí creo que deberíamos quedarnos. Lol. Creo que deberíamos quedar. O cargarnoslo. No. 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 No lo vamos a cargar. A ver. ¿Podemos movernos o algo? ¿No podemos movernos? ¿En serio? Vale. Se largan. Lógico. Y ya está. Vale. Pues no podemos movernos mucho. ¿Qué? Digamos. Estamos en más 20. Positivo. Así que. Está bien. Y estamos mejorando algunas cosas. Que no sé muy bien. Porque no se me han mejorado. Esto. Por cierto. Tengo una pregunta. ¿Esto está bugueado o algo? Esperemos que no. Esto queda un turno. Esto cuatro. Esto uno. 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 Esperemos que esto no esté bugueado. Porque tengo yo mis dudas. La verdad. Bueno. Por otro lado. Por otro lado. Tenemos dos mil y pico. Y aquí en Tracia. Supongo que mejoraremos esto. Y ojo. Estaba en 1300. Y ahora está en 1100. Por lo cual. Nos ahorramos casi 200. Casi 200. Mejoramos esto. Mejoramos esto. Y ya está. Supongo que lo dejaré otro turno más. Para mejorar este. Y para aumentar esto. Que ahora mismo no lo voy a expandir. Lógicamente. Así que. Nada. Bastante bien. Al expandir urbe. Vamos a estar mucho mejor. Bien. Bien. Pues nada. Otra vez finalizaría turno. Prácticamente. E incluso. E incluso. Me atrevería. No. 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 Me atrevería a bajar. Los impuestos. Pero no lo voy a bajar. No lo voy a bajar de momento. Porque no lo veo necesario. Al menos no en este turno. Esto lo podemos mejorar. Si señor. Pues nada. Mejoramos. Pues. Si señor. Vamos. Vamos a ver. Tiene 50. Defensa 81. 27. O sea. 50. 27. Este es igual. ¿No? No. Este es un poquito mejor. Pero bueno. Este simplemente es 52. Y este es peor. Bueno. Da igual. Nos fijamos entre estos dos. ¿Vale? 50. Y 2. Y 83. 52. Y 83. Y este. Ah. Vale. Este no lo puedo mejorar. Justamente. Vale. Pues no pasa nada. Ja. Tanto rollo. Vale. Pues ya está. Finalizamos turno. Esto va más o menos rápido. No hay muchas más cosas que pensar. En Pulpo de Eva podemos mejorar cosas. Ya se están mejorando. Así que nada. Finalizamos. Y no hay mucho más nada que añadir. Espero ponerme en. Más positivo. En el siguiente turno. En lo que viene siendo la región. De. No me acuerdo como se llama la región. Ahora la miraré. Y. Y nada. Y seguir ahí. Seguir ahí. Seguir ahí. Y no sé. En. En este turno que entra. No. En el siguiente. En el siguiente a lo mejor. O en el siguiente del siguiente. Iré ya a por. A por. No me acuerdo. A por Galacia. ¿No? Que estaba ahí. De enemiga. Y a por otros más. Pero ya veremos. Ya veremos. Nada. El tío este. Capadocia. Eso iré a por Capadocia. Perfecto. Gracias por venir. Me lo acabas de recordar. Compañero. Fijaos. Capadocia sigue con sus movimientos extraños. Y diplomacia. De la confedación suelta. La cual la voy a rechazar. Por completo. Puesto que ya no tiene nada que hacer contra mí. Creo yo. Al menos. No en esa parte. Que está bastante bien controlada. Así pues. Finalizamos el turno. Intriga política. Ascenso. Genial. Conseguimos más dinero. Gracias al ascenso. Supongo. No lo sé. Y aquí como veis. Podemos ir mejorando cositas. Como por ejemplo esto. O por ejemplo esto. Y así también. Aumentamos lo que viene siendo. El santuario de Poseidón. O sea. La comida. Perdón. Se me va la olla. Vale. Esto. Mejoraríamos esto. Y esto. Vamos a mejorarlo también. Poniendo. Pues. Otro terreno consagrado. ¿Será por terrenos? Vale. Vale. No. Sobra mil. De dinero. Lo cual está muy bien. Gracias a esa mejora. ¿No? La cual. Esos mil. Podrían. No. Ya está. Prácticamente ya está. Perfecto. Mil. No sé cuántos. Vale. La cosa es que. ¿Qué pasa si ahora yo lo retiro? Espero que no pase nada. ¿No? ¿No? Tengo lo mismo. ¿No? Mil cuarenta y seis. Creo. No lo sé. No estoy seguro. Luego por aquí. Esto está en más veinte. Todavía. O sea. No mejora muy rápido. ¿Qué digamos? Pero bueno. Galacia y capa dosia. Vale. Ya tenemos Ancyra. Y aquí tenemos cosas para mejorar. Como por ejemplo esto. Y no puedo más. No puedo más. Podría quitar el Megapolis. Podría quitarlo para conseguir los otros dos. Pero no lo veo justo. No lo veo justo el todo. Esperaremos el siguiente turno pues. Sí. Tendremos que esperar el siguiente turno. Es que no hay más nada. Así que nada. Sigamos para adelante. Y ya está. Estos son turnos y turnos. Y bueno. De vez en cuando viene bien un capítulo de esto. Que sean varios turnos para ir mejorando poco a poco las ciudades. Puesto que si no. O sea. Si no se mejora la ciudad. Y nos largamos. Al final acaban empeorando. Que es lo que prácticamente ha pasado. Masaka. Masaka iremos a por la capital de esos. Asquerosillos. Que no me acuerdo como se llama. Nunca me acuerdo de como se llama. Escapadosia eso. Y ojo aquí. Que intenta. Envenenarnos o algo. Seguro. Que asco de nota tío. Siempre el envenenamiento. O intentando. Disolver ejército. Revueltas. Bah. En fin. Vale. Aquí estamos bastante bien. Y. No tengo nada de ganas de jugarlo. Así que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a lucharlo directamente. Además. Mira. Protectora. Ya está. 71%. ¿No? Yo lo veo bien. Pues nada. Muerte. Bueno. No los vamos a matar realmente. Pero aún así. Hemos perdido yo. Nosotros. 500. Y ya han perdido 1000. 500 es bastante. No han perdido el general. Por lo cual me mola. Pero aún así es bastante. Así que nada. Nos los cargamos los que sobran. Y ya está. Uf. Tenemos que ir ya por ello. Y masacrarlo. ¿Sí? Sublevación. Polipercon. ¿Cómo? Y Dionisodoro. Incrementar rango. Vale. Vamos a incrementarlo antes. Que está aquí. Madre mía. Está todo lejos. Y vamos allá. A ver que podemos pillar. 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 Vale. Pues nada. Vamos a poner esto. Porque no encuentro el otro. Y aquí. Pues simplemente. Yo que sé. Guerrero mismo. La verdad. Bien. Por otro lado. Estábamos aquí. ¿No? En un problemilla de aquí. De aquí no. De más atrás. ¿No? De no recuerdo de dónde. A ver. Sublevación. Aquí. A ver. Poliper. No sé qué. Que no entiendo lo que es. Pero bueno. Poli. A ver. Sublevación. Poliperconte. Vale. O sea. Descontento. Y demás. Bueno. No pasa nada. Si salgo. La pregunta es. ¿Qué pasaría si salgo? Bueno. No lo sé. Voy a salir. Y ya veremos. Vale. Está todavía en 20. O sea. No hay ningún problema. Vamos a acabar con este ejército rebelde. Asquerosillo. Vamos a. Mira. Es que pasó. Tío. Es que pasó. 85. 85. 85. Da igual. Toma. En toda la boca. Chaval. Un ejército menos. Y espero que facción destruida. Aunque creo que no. ¿No? Me parece que no. Pero bueno. Matamos a polisioneros. Incrementar rango. Lo cual está genial de este nuevo general. Y. Vamos a ello. Pues. A ver. A ver. A ver. A ver. Uh. Tenemos unas cuantas cosillas. A ver. Más 5. A ver. La posibilidad de herir. Más 2. Más 2. Más 5. La moral. Más 1. El fervor. Pero no tenemos aquí. Lo que a mí me interesaría. ¿Qué sería? Bueno. No lo tenemos. Vale. Pues vamos a poner a este. Y aquí. ¿Qué ponemos? Esto mismo. Vale. Bien. Mientras tanto. Vamos a dirigirnos aquí. Y vamos. ¿A qué? A atacarle directamente. ¿No? O sea. Es que no. Es que no hay más nada que pensar. Si esto hubiese estado por aquí. Lo hubiese mantenido. Y ya está. Pero es que. Es que vaya abuso. ¿No? Así que vamos a ser agresivos. Porque contra el enemigo. ¡No! ¡No! ¡No, tío! Bien. Saqueamos. 3.000 de dinero. Así que lo saqueamos. Y tú. Toma, chaval. No te he dado ni la oportunidad de moverte. ¿Eh? Antes aplaudía con el escudito. Pues ahora. Poma. Pilla. Chaval. Ya tenemos a Pesino. Y tenemos aquí a una unidad. Que bueno. Está. Está bastante mal. Y aquí tenemos a otra. Que está todavía peor. El ejército de los inmortales. ¡Ja! Me río en su cara. Portadores de la verdad. También me río en su cara. Eh. La verdad. La verdad es espartana. ¡Cojones! Bien. Luego. Eh. Aquí. Pesino. Tenemos que mejorar algunas cosas. Como por ejemplo sería esto. Lo cual es edificio comercial. Y podríamos cambiarlo por algo de aquí. Algo de aquí. Guarnición. Jóvenes espartanos. Todos. Onderos y lotados. Y yo. Vale. Pero esto no cambia. Esto sería siempre igual. Por lo cual. Vamos a ver cuál es el mejor de todos. Que sería este. Menos cuatro alimentos. Pero orden público. Sería bueno. Vale. Cinco turnos. Pero sería mil y pico. Mil y pico. Esto que es lo que es. Rebaño de cabra. Esto creo que no es de nosotros. Por lo tanto. Tendríamos que cambiarlo. Claro. Esto no nos mola mucho. Pero bueno. Vamos a poner esto. Simplemente porque. Nos aumenta lo que viene siendo. Los alimentos. Así que ya está. Y luego. Esto otro que es lo que es. Santuario real. Real o falso. Me da igual. Que vamos a poner. Este. No puedes construirlo. Tienes que reparar primero el edificio. De la cadena restante. Bueno. Pues hago así. Ya está. Lo reparo. Y luego se construye. Supongo. Bien. No. A ver. Vamos a verlo. Porque son tres turnos. Más uno. Cuatro. Genial. Está bien. Perfecto. Mientras tanto. Mis unidades van. Pues. Curándose y demás. Que la verdad. Han sufrido bastante. Y. Y. Estas unidades van a pillar. En nada. Se deberían unir. Y ir a por Pérgamo. Porque. Ni siquiera contra Nicomedia. Creo yo que podrían. ¿No? ¿No? Contra Nicomedia. No. Contra Pérgamo. Contra Pérgamo. Incluso. Bueno. Lo intentarían. Que tampoco podrían. Pero aún así. Sería un poquito mejor. Incluso contra Cide. ¿No? Pero bueno. Cide. Va a ser que tampoco. Un poco. Seguramente. Así que nada. Esto lo dejamos al final. En menos 8. Madre mía. Cómo está esto. Y. Ojo. Aquí podemos mejorar. Distintas cosas. Como terrenos. Consagrado. Que ya tenemos 1. Y con este 2. Por lo tanto. Por lo tanto. Haríamos. Otro. Creo yo. Porque va a ser bastante importante. Que esto esté bien. Consolidado. Así que venga. Vamos a hacer otro. Porque creo que se consolide. Bastante bien. Para que me expanda. Por la. Por el este. ¿No? Así que nada. Una vez hecho eso. En el siguiente turno. No. En los dos siguientes turnos. Supongo que esto mejorará. Cuantitativamente. Y creo que ya está. Por lo demás. Tenemos 1.400. Que podríamos mejorar. Algunas cosas. De aquí. Si no lo hemos quitado ya. Que no lo sé. Con seguridad. No. Le lo hemos quitado ya. ¿Lo veis? Eh. 15. Muy bien. Pues nada. Esto está genial. Fijaos. Está ya en 18. Pues cuando esto aumente. Esto aumente. Esto. Y esto. En un turno. En el siguiente turno. Esto lo veremos muchísimo mejor. 2. 4. 6. 6. Más 18. Ya son 24. Y yo supongo que esto mejorará. A 30. O al menos casi. 28. ¿Vale? Yo en tuyo 28. O incluso más. ¿Sí? Eh. Bien. Por otra parte. Tenemos. Eh. Aquí. En. En. Olvia. Que nunca me acuerdo ya del nombre. Lo tenemos en 10. Y más que va. Aumentará poco a poco. Pero para ello. Tenemos que ser paciente. Y relajarnos un poco. Bien. Es cita reales. Aquí. Va a ser un poco complicadete. La lucha. ¿Por qué? Porque supongo que la mayoría de sus unidades. Si conocéis un poquito. La facción del multijugador. Serán. Eh. Bueno. Pues serán caballería. ¿No? Caballería de. Sobre todo de. De proyectil. Nosotros tenemos muy buena armadura. Pero aún así. Eh. Ya sabéis cómo es el proyectil. ¿No? Y si tienen bastante chungo. Lo bueno. Que no es un proyectil de honderos. Que los honderos ya sabéis. Que tienen bastante proyectil. Es de arqueros. Lo cual tiene la mitad. O incluso menos. De los honderos. Pero aún así. El daño es muchísimo mayor. Y obviamente. El. La penetración de armadura. También es mayor. Así que hay que tener. Cuidadete. Bien. Por otra parte. Esto ya está muy. Pero que muy bien. Se está mejorando cada vez más. Y podríamos mejorar. Algunas cosas. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Esto. Lo cual. Creo que voy a mejorarlo. ¿Por qué no? Vale. Pero antes. Vamos a ver esto. Vale. Esto está bien. Prácticamente. Podría mejorar esto. Aunque no tengo dinero. Así que nada. Y de momento. Va bien. Esto. No sé ni para qué me sirve ya. Pero bueno. Vamos a pillar esto pues. Y creo yo que ya está bien. Perfecto. Finalizamos turno. Entonces. Tenemos 22 de comida. Mejoraremos un poquito más. A 28 por ahí. Y ya está. Así que nada. Esto. Debería salir pronto. Pero me voy a esperar un turnito más. Para conseguir consolidándolo más. Y. Uno o dos turnos. E iremos a por Ankin. Que es la última ciudad de la provincia. De Pannonia. Y aquí. Esta confelación celta. Pues debería pillar. Cuando pueda. Pero ya veremos. Por otro lado. Tenemos aquí a Italia. Que fijaos. Roma está pillada por los insubres. Y los insubres están pillando todo. Madre mía. Patavio. Ariminio. Me cago en Panini. Fijaos que los ejércitos restantes de Roma. Están aquí acojonados. Y parece que en Neapolis. No hay casi nada. Por lo menos. No lo descubrimos nosotros. ¿No? Pero bueno. Supongo que estará bien. Bien guarnecido. Así que nada. Finalizamos turno. ¡Epa! Este personaje. Tiene una habilidad sin asignar. Dios. Dionisi. Dionis. Dioniso. ¿Vale? Dioniso. El cual fue un general que pusimos. Y el cual vamos a buscar ahora mismo. A ver si lo encuentro. Vale. 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 Supongo será este. No. Tiene que ser otro. Pues no sé cuál. Pero bueno. Este no es. Tampoco. Tampoco. Aquí está. Este. Y tú que has luchado tú últimamente. Si no has luchado nada. En fin. Lo que tú digas compañero. Yo te mejoro. Vale. Aquí. ¿Qué podemos mejorar? Pues lo suyo sería armadura. Pero como armadura no hay. Pues nos quedamos con el cuerno atrás y para beber. No. Vamos a cambiarlo. Vale. No puedo cambiarlo. Da igual. Y aquí con un guerrero o comandante o estratega. Guerrero. Ya está. Pues nada. Ahora sí. Finalizamos turno. Y genial. Y esto está en 14. También va bien. Lo que creo que estoy investigando ahora mismo. Me parece que es. Lo de. No me acuerdo como se llama. Pero consistía en. Tener más porcentaje de. De disminución de coste de mantenimiento. De unidades. Y también de reclutamiento. Así que me costará menos. Tanto reclutarlas como mantenerlas. Así que es importante mejorarlo. Aquí me siguen envenenando. Y todo el lío. Que no me dejan tranquilo. Aquí se unen. No. No se pueden unir. Porque son dos generales diferentes. Pero lo han intentado. Tratado de paz. ¿Quién? Conferración Celta. Que está ahí. Acojonada. O sea. Su último resquicio. Va a ser que no, compañero. Y además es que no me ofrece una mierda. En realidad. Es que si. Bueno. Es que me ofrece 25.000. Y te diría. Bueno. Venga. Vale. No. Y ya está. Pero por lo menos te diría eso. Es que ahora te digo un no. Rotundo. Pero bueno. Cada uno. Cada uno. Fijaos aquí. Con la facción esta. Madre mía. Sublevación. Pesinos. Reunir esclavos. ¿Dónde? Misión cumplida. Ojo. Ya tenemos los 25.000. Y por tanto. Tenemos más 14.500. Ojo aquí. 16.795. Sí. Señor. Objetivo. Dos de cuatro. Muy bien. Ya evictis. No sé lo que es. Pero bueno. Más vein. ¿Lol? Vale. Nuevos. Objetivo. Vale. Objetivo. Domina 13 facciones distintas. Convirtiéndolas en tus estados clientelares. O capturando el último asentamiento en su posición. Vale. Ya está. Capturado. Vale. 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 Es que no quiero ningún estado clientelar. Muy bien. Pues 20.000 de dinero. Y no sé cómo estaremos en esto. Pero deberíamos estar bien. Tenemos unas cuantas facciones ya. No creo que tengamos tantas. El reino odriso es una. Bueno. Tenemos unas cuantas en realidad. Tenemos unas cuantas. Y próximamente tendremos a los pringaites estos de capa dos. Lo cual es muy pero que muy interesante. Vamos a por ellos. Esto se ha bajado considerablemente. No puedo llegar a ellos. ¡Lol! Bueno. Pues nada. Nos aguantamos un poquete. Supongo que en el siguiente turno llegaremos. Me cago en panini. Qué mala suerte. En fin. No pasa nada. Bien. Por otro lado. Esto. ¿Cómo va? Menos tres. Debería mejorar un poquito más. Pero mejorará. Tranquilos que mejorará en el turno siguiente casi seguro. Vale. Aquí tenemos. Uf. Chaval. Dos mil y pico. Me cuesta. Pero ya no me cuesta tanto. Puesto que tengo bastante dinerito. Aunque parece que lo voy a acabar en este turnito. Fijaos esto. Cómo ha mejorado. Yo cuánto dije. Más veintiocho. ¿No? Pues he fallado. Más veinticuatro finalmente. Es lo que yo había contado. Pero bueno. Creía que iba a mejorar más. En fin. Aquí podemos seguir mejorando cositas. Podemos mejorar por ejemplo. A ver. Aquí no me mola mucho. Y además. Creo que ya no haría falta mejorar mucho más esto. Pero bueno. Si tengo que mejorar algo. Tendría que mejorar esto. Y esto igual. Menos cuatro de alimentos. Dos mil. Vale. Voy a mejorar. A ver. Esto. Ah. Chaval. Vale. No me mola. No me mola. Porque son muchos gastos. Y no tengo ganas de gastar tanto dinero. Me voy a esperar un turno más. Para mejorar todo esto. Y lo que voy a hacer. Es. Fácilmente. Lo de. Ahorrarme dinero de construcción. Por lo tanto. Me pongo esto. Y ya está. Bien. Por otra parte. Aquí tenemos comercio. Y aquí tenemos fuerzas. Provincias. Facciones. Mensajes y eventos. Vale. Eso es eso. Aquí tenemos objetivos. Lo cual es interesante. Cuanto menos. Y vemos el último. Que. Que. Investiga al menos diez de las tecnologías militares. Total actual. Doce. Fijaos. Esto es Esparta. Y lo hemos conseguido. Muy bien. Luego. Imperio Espartano. Iliria. Dacia. Y Pannonia. Vamos a buscar Dacia. Que está aquí. O sea. Vamos a ir a por ello. Y además me dan siete mil. Pannonia. Que está aquí. Que está. Que nos falta a King. Así que nos falta Dacia. Y Pannonia. Genial. Genial. Muy bien. Siguiente. Tenemos aquí. Guerras orientales. Controla completamente. O al menos una de las TAS. De Vicini y Aponto. Que ya lo haremos. Aunque Aponto. Si. Ya lo haremos. Galacia. Y Cappadocia. Este sí que lo vamos a hacer bien. Y Cilicia. Cilicia. No sé dónde está. Estará muy abajo. Ah. Cilicia está aquí. Bueno. Pues. Cilicia también lo haremos. Estos dos lo haremos. Easy. Y Vicini y Aponto. Un poquito más complicado. Porque está más. Ah no. Pues tampoco tan complicado. ¿No? No lo sé. Pero bueno. Luego. Por otra parte. Tenemos esto. Que nos dieron 5.000. Y que está hecho. Muy bien. Y esto otro. Que nos dan 10.000. Total actual 12. Domina 13. Facciones distintas. Total 12. Y nos dan 10.000. Mola. Mala. 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 Y todavía no podemos atacar. Me cago en Panini. No pasa nada. Vale. No pasa nada. Está guay. Madre mía. Como acaba de mejorar la cosa. Pero enormemente. Aquí ya podemos mejorar esto. Lo vamos a mejorar. Esto igual. Sí. Cuesta bastante dinero. Pero es que hay que mejorarlo. Esto también hay que mejorarlo. Así que utilizamos el dinero para mejorar. Bien. Y esto ya está mejorado. Por otro lado. Aquí en Irilia. Más cositas que haya que mejorar. Esto no lo veo yo muy útil. De momento. Esto podríamos. Podríamos desmantelarlo. Pero no sería muy necesario. No. Esto no me interesa a mí construirlo. No. Además me interesa más que. Sí. No. No me interesa de momento. En el próximo turno. Mejoraré cosas de aquí. Y aquí podré mejorar más cositas. Como por ejemplo esto. Y por ejemplo esto. Y también esto no. Esto ya no puedo. Pues voy a quitar esto. Y voy a mejorar. No. Es que lo suyo es mejorar esto. También mejoraremos este. El pescadito lo mejoraremos también. Vale. Perfecto. Pues fijaos. Que me he pulido todo el dinero. Los 14.000 o 16.000. Que me habían dado. O que tenía aquí. Me lo he pulido. En un momento. Pero eh. Todo mejorará bastante. Bastante. Fijaos aquí. Como está esto mejorando. Y esto todavía no he puesto nada. Y debería. La verdad. Pero bueno. Todo a su momento. Finalizamos. Turno pues. Y. Aquí lo voy a dejar. Aquí. Directamente. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Justamente aquí. Ahora me pone acuerdo comercial. El gilipollas este de Roma. Ahora me pone acuerdo comercial. El FUNNORMAL. De Roma. Pero bueno. Se lo voy a aceptar. Porque me va a dar 300 de dinero. Y siempre está bien. ¿Vale? Y además. No. No estoy perdiendo nada. Ni pierdo nada. Así que. Bien. Lo voy a aceptar. Pero lo voy a dejar ya aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós.